El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Dicen que el que escupe para arriba, en la cara le cae. Y esta frase parece que se acomoda para el diputado local, Alejandro Etinellano, quien acusó a los legisladores panistas de estar sometidos al poder ejecutivo. ¿Verdad o no? Habría que recordarle al diputado del PRI que forma parte de la legislatura, la cual ha sido considerada por analistas como la peor de los últimos años por la falta de trabajo legislativo, pero además se ha criticado la falta de oficio político de los diputados priistas porque no han sabido ser oposición. Claro que el diputado Alejandro Etinellano no fue muy lejos por la respuesta, pues el líder del Congreso, Glafiro Salinas Mendiola, rechazó la acusación y casi jurando por Dios, dijo que no están sometidos, que es una mentira, que hacen acuerdos en las propuestas presentadas, hacen enmiendas para no afectar al pueblo, pero sometimiento no. Por demás molesto, el panista criticó la actuación de Alejandro Etinellano, quien dijo, hace declaraciones absurdas solo porque es candidato y está buscando su permanencia en el Congreso del Estado. En pocas palabras, dice que quiere llevar agua a su molino, y quizás tenga razón porque no se le ha escuchado defensa férrea como opositor, porque solo hoy que está buscando la reelección alza la voz. Y lo malo es que el señalamiento de poco le sirve, porque la percepción ciudadana en cuanto al poder legislativo es que nunca ha sido un poder independiente.